Estas escaleras que veis dan acceso al Museo Metropolitano conocido aquí por The Met. Porque Metropolitano se ve que es muy largo para todo el mundo. Met es guay. Me voy al Met y nosotros vamos a pasar esta bonita mañana soleada que hoy hace un día estupendo. Llevo la chaqueta colgando. Sí, sí, estamos a unos 15, 16 grados. Está de puta madre. Está estupendamente. Y vamos a ver un poquito de arte. Oye, si dos personas se conocieron aquí podrán decir We Met at The Met. Ahá, tromps.